En 2013 vimos por primera vez una hamburguesa fabricada en un laboratorio, hecha de células animales y sin matar a ninguna vaca. Se trataba desde luego de una revolución, pero tardó dos años en producirse y costó nada más y nada menos que 300.000 dólares. Y en diciembre del 2020 sale por primera vez a la venta esta carne artificial. La empresa It Just vendió nuggets de pollo a un restaurante en Singapur, siendo entonces este el primer país en comercializar este producto. Cada nugget costó 50 dólares en producirse. Y aunque sigue siendo un precio elevado, ya no son los 300.000 dólares que hablábamos en el principio. ¿Significa esto que en un futuro no muy lejano podremos conseguir carne artificial en los supermercados? La demanda por la carne sigue creciendo de forma exponencial. De hecho, es posible que no en mucho tiempo la oferta no logre satisfacer la demanda. Además, no es ningún secreto que esta industria tiene un gran impacto medioambiental. Según la Organización de Comida y Agricultura de las Naciones Unidas, la producción de carne representa un 18% de la emisión de gases invernadero. Usan un 30% de las tierras de cultivo del mundo. Y es necesaria muchísima agua, alrededor de 15.000 litros para producir solo un kilo de carne. Si os interesa este tema, os recomiendo mucho un documental de Netflix que se llama Cowspiracy, en el que lo explica más en detalle. Por tanto, una solución es el cada vez más creciente movimiento vegano. Son cada vez más las personas que deciden cambiar su dieta radicalmente y eliminar a los animales de ella. Ya sea por evitar el sufrimiento de estos animales, por el impacto medioambiental que acabamos de mencionar, o por una combinación de ambas. Sin embargo, a gran escala es poco realista depender del veganismo para erradicar este problema. Según la BBC, un 5% de la población mundial es vegetariana. Luego hay países, como por ejemplo aquí en España, en el que ese porcentaje sube al 10%. Y sí, ha habido un aumento, pero sigue sin ser suficiente. No solo es difícil para las personas, y me incluyo, renunciar completamente a la carne, sino que la carne como tal conlleva unas connotaciones que, en mi opinión, van más allá de la proteína y que incluso se remontan a nuestros antepasados. Debido a este problema existente, surge la llamada carne artificial o carne cultivada. Se trata en esencia de carne, que es exactamente igual que la carne de verdad tradicional a nivel celular, pero cultivada en un laboratorio. Y diréis, ¿What? ¿En un laboratorio? ¿Cómo? Os explico. Lo que está pasando aquí es que se realiza una biopsia. En este caso, por ejemplo, una vaca. Esta biopsia contiene diferentes tipos de células, pero ha de contener lo que llamamos células madre. Las células madre son células que tienen el potencial de replicarse un alto número de veces y a la vez de diferenciarse en distintos tipos celulares. De hecho, son estas células madre las que se encargan de regenerar un tejido en caso de lesión, por ejemplo, precisamente por esta capacidad proliferativa. Digamos que son como las hojas de un libro. Todos los libros, al principio, pues tienen hojas en blanco, ¿no? Digamos. Y luego estas hojas tienen la capacidad de, depende de lo que escribas en ellas, convertirse en una novela, en una biografía o en un wordbook de inglés. Pero todas parten de un mismo origen. Bueno, no es muy buena analogía, la verdad. Espero que haya quedado claro igualmente. Total, que si estas células reciben los estímulos necesarios y los nutrientes necesarios, las células madre se replicarán. Y luego estas, también depende de los estímulos que se les den, tienen la capacidad de diferenciarse a células musculares o células grasas, también llamadas adiposas. Y al final se intenta replicar lo que sería un tejido. Y no solo esto, sino que también para al final conseguir esta carne, lo que hacen es que se cultivan en una situación de tensión, igual que pasa en nuestro cuerpo con los músculos. Y así se produce más proteína. Total, que lo que tenemos al final son células que han estado creciendo en el laboratorio con determinadas condiciones para conseguir al final, básicamente, carne. Y de hecho, esta es una tecnología que no surge de aquí, sino que viene de la medicina regenerativa, de donde sale el interés de replicar básicamente cualquier tejido en un laboratorio. Eso sí, tiene sus limitaciones. Ahora mismo se puede hacer un nugget de pollo, pero no se puede hacer una pechuga de pollo. Se puede hacer una hamburguesa, pero no se puede hacer un filete. Y es que hay un problema con la estructuralidad, ya que es difícil cultivar células en un laboratorio y que este cultivo adopte la forma de la pechuga o del filete. Porque las células se cultivan horizontalmente y esto al final va a determinar la forma que tenga el cultivo. De todas formas, hasta aquí bien. La ciencia que hay detrás es relativamente simple. Haces una biopsia, estimulas las células con nutrientes específicos, estas se replican y se diferencian hasta formar algo similar a un tejido muscular y por tanto carne. El problema verdadero viene cuando se quiere llevar a escala industrial. El cultivo celular es algo súper minucioso. Las células son muy delicadas. Por eso, hacerlo a escala industrial es bastante más complicado. Para eso, en principio, están los bioreactores, que son una especie de tanques donde dentro están las células y se les va poniendo el medio para que las células crezcan. Y es una superficie que permite hacer cultivos más grandes. Pero aún así, sigue siendo limitado. Obviamente, muchos estáis pensando Vale, estupendo, me alegro por la ciencia y por las vaquitas, pero yo no voy a sustituir la carne por algo que sabe a cartón. Pues, que sepáis que si buscáis en YouTube vais a ver vídeos de mucha gente probando esta carne artificial y todos al final concluyen básicamente con lo mismo. Que es, sabe a carne. O pollo, en su defecto. Y esto al final es lo que se quiere. Lo que sí que parece que tienen que trabajar más es en la contextura. Porque, como comentaba antes, es difícil replicar la tridimensionalidad que encontramos en el cuerpo del animal, en una placa de cultivo. Además que un tejido tiene las venas, tiene las arterias, tiene un montón de cosas que en una simple placa de cultivo es muy difícil conseguir. Por tanto, una de las principales prioridades es ahora mismo intentar conseguir esa tridimensionalidad, esa estructura jugosa con diferentes componentes que conseguimos en la carne y que de momento en la carne artificial no conseguimos. Es un poco más simple. Pero dejando de lado la contextura en cuanto a sabor, según dicen los expertos, realmente estás la parte fácil. Al final, una vez que se tenga perfeccionada la técnica, sobre todo a gran escala, y que logres ser relativamente asequible, mejorar las condiciones es simple. De hecho, Mark Post, el pionero de la carne artificial, hablaba de la posibilidad de aumentar la producción intrínseca que tienen las células de omega 3 y omega 6 en las células de laboratorio. Es decir, que se pueden hacer versiones más sanas y más nutritivas de la misma carne. La carne cultivada podría tener muchas ventajas comparadas con la carne tradicional. Podría disminuir el consumo de energía en un 40%, la emisión de gases de hibernadero cerca de un 90%, el consumo de tierras en un 99% y el consumo de agua en un 90%. Sin embargo, existe un poco de debate al respecto porque si bien emite muchos menos gases es que la carne tradicional sí que emite dióxido de carbono igualmente. Y es difícil estimar a gran escala qué tanto puede llegar a producir. Por tanto, esto está un poco en debate aún. Pero aún así, se cree que las mejoras podrían ser contundentes. Sin embargo, no es oro todo lo que reluce. La carne artificial no dejaría de tener un impacto ambiental también. Por ejemplo, hay que tener en cuenta que las infraestructuras de cultivo celular también tienen un alto coste energético. Además, como también es muy fácil que se contamine el cultivo porque no tiene el sistema inmune de un organismo vivo, hay que tomar muchísimas medidas para mantener al máximo la esterilidad. Y entre ellos está el uso de materiales desechables de plástico. Además de todo esto, también se ha de mirar si existe un riesgo importante de desregulación celular debido a estas condiciones de alta multiplicación celular y ver si esto tendría un efecto nocivo para la salud humana. Por tanto, significa que el hecho de que nosotros tengamos en nuestras manos el poder de cultivar casi la misma carne que comemos en un laboratorio que es un adiós definitivo a la carne tradicional. Primero, una cuestión muy importante es que aún queda evaluar la aceptación del consumidor. Por una parte, vemos que en una encuesta un 66% de los británicos dijeron que estaban dispuestos a probar esta carne. Por tanto, podemos ver que existe, bueno, cierta aceptación o ganas de quizás probar esto. Sin embargo, será difícil, por no decir imposible, una transición absoluta. Yo supongo que también habrá mucho miedo a lo desconocido, el pensar yo no me voy a comer algo que está hecho en un laboratorio. Y de aquí también el debate de que no será natural, que claro, si nos ponemos a ver rigurosamente la composición, al final son las mismas células del animal, solo que cultivadas en un ambiente distinto. Y también, por otra parte, muchas de las carnes que comemos hoy en día han sido expuestas a altas dosis de antibióticos, que eso tampoco es natural. Pero bueno, esto lo dejo a debate. Y otra cosa muy importante que hay que aclarar es que seguramente todo el vídeo lleváis pensando que qué guay es una alternativa vegana, pero no del todo. El hecho de que sea cultivado en un laboratorio no quiere decir que haya cero sacrificación animal, porque las células, como he mencionado antes, necesitan un medio para crecer, que le aporte nutrientes, factores de crecimiento, entre otras cosas. Y los mejores medios, los medios más comunes, llevan o se le han de añadir suero bovino fetal, que este lo extraemos de sangre de becerros. Por tanto, si bien la carne artificial tendría que sacrificar bastantes menos animales, si se usa este suero bovino fetal, sí que se siguen sacrificando animales. Por tanto, no puede tener esta etiqueta de vegano. No obstante, tengo que decir que se están diciendo en las startups que están participando en este mundo de la carne artificial que están apostando por un suero basado en plantas. Porque obviamente, supongo que son plenamente conscientes de que quieren tener la etiqueta vegana y si usan este suero no se puede. Por tanto, si bien era una cuestión que ha sido un problema hasta ahora, parece que en el futuro ya no lo será. De todas formas, expertos en el tema indican que lo complicado ahora mismo no es la tecnología, sino el tema de la regulación. No solamente la regulación, sino cómo llamarlo, cómo etiquetarlo, todo ese tema parece que ahora es un caos. Sin ir más lejos, tras la primera venta de carne artificial en Singapur, el ministro de Agricultura de Francia se posicionó totalmente en contra y puso un tuit diciendo que contaran con él para que la carne sea siempre natural y nunca artificial. Por tanto, sustituir al 100% la carne yo lo veo un poco difícil porque además una carne con muchísima textura como por ejemplo un entrecot jugoso ahora mismo es un sueño muy lejos de hacerse realidad. Y luego, por otra parte, las alternativas veganas a la carne que hemos tenido hasta ahora basadas en plantas están avanzando muchísimo, como la marca Impossible Foods y su famosísima hamburguesa que es tan igual a la carne que cuesta distinguirla de ella. Por tanto, algunos científicos opinan que quizás es un poco inocuo invertir tanto esfuerzo y dinero en investigar esta carne artificial cuando tenemos esta alternativa que está yendo también. En conclusión, no sé, yo creo que como mínimo es interesantísimo ver todo lo que estamos pudiendo conseguir en el laboratorio de in vitro y también me llama la atención cómo se pueden unir puentes en campos que en teoría no tienen nada que ver como la medicina regenerativa y la agricultura y que si al final la metodología avanza si se logra una tridimensionalidad más parecida al tejido del cuerpo del animal creo que sería una alternativa muy interesante y sobre todo por el tema de que al final una vez ya está cultivado en el laboratorio se le pueden añadir más nutrientes, más vitaminas. No sé, creo que es una opción cuanto menos interesante y que también puede ser una solución para satisfacer esa creciente demanda de carne que hay pero que también tiene su lado negativo teniendo en cuenta que los controles han de ser muy rigurosos porque una vez está en el laboratorio yo creo que es bastante fácil de manipular con tema aditivos y todas estas cosas de las que ya cada vez estamos teniendo como más conciencia así que nada dejadme en los comentarios cuál es vuestra opinión si cambiaríais algún día la carne por algo como esto si estaríais escépticos o no a probarla y si queréis más contenido de divulgación científica de tips para la universidad de otras muchas cosas no olvides suscribirte y dejar un like si te ha gustado y ya está nos vemos en un próximo vídeo bye jaja 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 jaja